Con mis ojos, no es tu voz, de alas o te caes tu risa, como ayer no se crecerá Yo te voy a decir, muero de amor por ti, te lo ves lo mismo vivir desde que tú no estás Y me liberé, te siento de una noche, mirando a la luz, grabando de verte en su caridad ¿Por qué no estás aquí? Si oye un llamento, cruza la noche e intenta llegar aquí Su bello, aumenta la distancia de tu recuerdo Dale, cuando consuega un alma triste que te espera Yo te voy a hacer, si muero de amor por ti Ya no es lo mismo mi vida, desde que tú no estás Su bello, aumenta la distancia de tu recuerdo Yo te voy a hacer, si muero de amor por ti Ya no es lo mismo mi vida, desde que tú no estás Y me quieres delante, enciende en las noches Y me puedes delante, sin cariño Yo, yo te voy a hacer, ya no es lo mismo que mi vida, desde que tú no estás Yo que voy a ser, yo que voy a ser, yo que voy a ser vivir desde que tú no estás Yo que voy a ser, si muero de amor por ti, ya no es lo mismo vivir desde que tú no estás Dime, 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 el sueño, perdón en las noches, mirando a la luna, notando de ver en su caridad